Atrévete a amar Ya viene La energía del amor ¿Quieres buscar a alguien a ti? Si, yo creo, mi tía debe estar por llegar Ay, cuidado Porque yo creo que nosotros no tenemos ningún problema en llevarte No debes estar por ahí La verdad es que si no me hubiera encontrado por la calle Mi viaje se hubiera convertido en una verdadera lata, mi amor Hola Es de Osorno y se va a venir a estudiar acá a Santiago Pero que bueno, ojalá que te guste De eso estoy segura Bueno, espero que nos volvamos a ver ¿Estás listo? Si Yo les juro que esta noche a las tres vamos a estar en esa discoteca Aunque tengamos que pasar el resto del año en un informatorio ¿Quién es el papá de la gracia? Oye, neurótico, ¿por qué no te esperáis? ¿Por qué? ¿Por qué? No me apuntamelo a todos partes, ¿por qué? Ay, no soy exagerada No soy exagerada ¿Qué? No soy exagerada Te disculpa Nos gustaría ver al administrador ¿Quién lo tiene? ...frente a ese ¡C brokers! ¡C brokers fly! Oh, no soy exagerada ¡C preregadla! ¿Qué pasa? Lo que pasa es que Fabián está por el gando con la de los amenaban. ¿Aló? ¿Podría hablar con la Katy, por favor? Sandra, mira. Fabián. A mí me importa un rábano. 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 ¿Sandra? ¿Sandra? Esteban Mardones está en Chile. ¿Quién? ¡Él! Pero, Andrés, ¿tú le contaste lo que pasó en esta pisa? No. Esteban. Gaspar ha intentado sobrepasarse conmigo. Ya viene la energía del amor. No. No.